Con una inversión superior a los 12 millones de pesos se inauguraron obras de rehabilitación en los bulevares Leandro Roviros Aguade, Adolfo López Mateos y la calle Las Delicias del municipio de Comalcalco. La presidenta municipal, Lorena Méndez Dennis, ante los ciudadanos que se dieron cite en el evento de inauguración, reiteró que su administración está cumpliendo con la construcción de obras en las distintas comunidades y colonias que integran el municipio de Comalcalco, por lo que pidió el apoyo de los ciudadanos para seguir trabajando hasta que concluya su administración. Méndez Dennis recordó que por primera vez se cuenta con un presidente que tiene todo el deseo y todas las ganas de que exista una verdadera transformación, por lo que es momento de salir adelante pueblo y gobierno, ya que se está en una nueva época. La obra de mantenimiento en la ciudad de Comalcalco consistió en la rehabilitación de los bulevares Adolfo López Mateos, Leandro Roviros Aguade y la calle Las Delicias, en donde se construyeron banquetas y guarniciones, se colocó pavimento asfáltico en varios tramos y concreto hidráulico en donde correspondía. De esta forma, la ciudad de Comalcalco cuenta ya con sus principales vialidades renovadas para que el tránsito vehicular fluya sin mayor problema tanto para locales como para visitantes y empresas. Noticias TVT